El amor, el amor Aquella vieja loca, el amor Si, es como una vaca ausente De la que mamos Porque es incansable Y sabemos que es el único refugio de nuestra vida El que no lo sabe ver es inútil de alguna manera Y se va a refugiar siempre en algo Sin sustancia Yo creo que hay mucha gente que me sobreestima O que me idealiza con que yo soy súper virtuoso Cosas así que tampoco es real O que estoy todo el día tocando Porque, ¿entendés? Para lograr lo que hago ¿De dónde saca esas cosas? De una bolsa, no sé ¿De dónde se sacan las cosas? No sé dónde se sacan Pero hay que sacarlas A mí me encanta hacer ese juego De el conejo que sale de la galera Y mostrar algo Que siga, ¿verdad? Entendés, con esa calentura Es lo único que me mantiene vivo Es lo único que me encanta Con esa calentura A mí me encanta Para desbloquear el alquilón de Miriol Y con el pensaje de Racing Cuando no se lo venía Eduardo Domínguez Para notar el primer paso del corrido de verano Con ese marcado de Racing empieza A la menor de corral de plaza Llegar a 1-0 Camilo de Cuba Es lo único que no es el equipo de Miriol Con ese rebuste en Paco 1-0 Le gana Racing A San Carlos de Magro 2-2-3 Un gol que se maricuda Un gol que se agrada 2-1 de los jugadores Pero vivieron los que jugamos Arminor Pasión Argentina Tenemos 19 minutos Y ahora sin marcador Abierto Está ganando la cadena Por un canto contra 0 A San Lorenzo Y tiene un tiro libre Pero está de izquierda Ahora Parece que no quiere suprisa Lorenzo El tiro libre Tráfilo Que ni jugará separada ¡Nosofimi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!